¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde se van a mover? Esta noche. No los perdamos. Necesitamos saber qué es y a dónde va. Entendido. Aguarda. Hay dos guardias del cartel al final del puente. Mantengamos las armas ocultas. Veamos si se dividen. Qué bonito esto. Tan hermoso. Tan lindo. Bien. Uno se retira. Voy para allá. Lo seguiré. Yo me encargo del que está en el puente. En movimiento. ¿Qué, parcero? ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? Calma. Calma, papi. Che, dormí un ratito. Viviste de más, ¿eh? Vamos. Guardia derribado. El puente está libre. Buen trabajo. Reúnete conmigo. Watcher 1. La carga es humana. Un VIP hacia Estados Unidos. ¿Quién, John? Muchachos. Está rodeado de guardias. ¿Podría haber más guardias? No hay tiempo para registrar el área, John. Necesitamos una distracción. Tengo algo. Ven a verme a la cafetería, Gas. Mi capitán, ahora invéntese algo porque ya pillé tres. Tres, 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 tres. ¿Qué ordena? ¿Qué ordena, señor? Perdón, mi capitán. Eh, Pines. Mira, le tiré un puño. Esculpame. ¿Qué diablos es esto? Granada, señuelo. Funcionará. Vuelve con las huel. Empecemos con esto. Bueno, en la huelga, pues. Eh, yo me voy a hacer un tatuajito, no sé usted. Por el callejón. Cuando comience el caos, ahí es cuando el táctil. Ahí es donde entro yo. Te sigo, Gas. Escándalo de gas. Gas, ya vienen los guardias. Toma uno. Yo me encargo del otro. Quieto, muñeco. Guardias abatidos. Vamos para allá, capitán. Que sea rápido. Aseguraré la extracción. Nos vemos en el puente. Voy a intervenir. Cállate en la boca. Sígueme. Watcher uno, paquete asegurado. Vamos hacia allá. Copiado. Cuarto detrás nuestro. Cuarto detrás nuestro. Watcher uno, nos están disparando. No es posible, no es azul. Copiado. Voy en camino. Atención, ya viene la policía. A tres minutos. Despejado. Gas, trae la jeringa. Voy, 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 señor, voy, señor. Pínchalo. Levántalo. Nos fuimos de acá, nos fuimos de acá. Pa'l puente, pa'l puente, pa'l puente. Watcher. Extracción, extracción. Entendido, ya voy. Mételo. Buen trabajo. Tú también. Averigüemos a dónde llevan a Hassan para interceptarlo. Lo despertaremos para hablar. ¿Cómo haremos que hable? Puedo ser muy persuasiva. A esta es quien. ¡Gracias!